El premio Manuel Espejo que lleva a cabo la Secretaría de Inclusión, busca visibilizar a las mujeres que cumplen una labor destacada respecto al desarrollo de la ciudad. Actividades de carácter cívicas, culturales, educativas, sociales, ecológicas, laborales, entre otras. La importancia básicamente es que todavía tenemos una brecha grande en el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres. Según Antonio Zapata, director de promoción de derechos, este reconocimiento fue entregado por primera vez en 1997. De hecho, las mujeres que han recibido este premio, dentro de las cuales, por ejemplo, tenemos a Tránsito Maguaña, a Dolores Padilla, a Rocío Rosero, personas, mujeres que a través de su labor se han destacado justamente en la defensa de derechos y muchas, de hecho, en la especificidad de defensa de derechos de la mujer. El principal requisito para participar es ser una mujer quiteña o recibir en la capital los últimos tres años. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de febrero. Si desea postularse o postular a alguien más, debe descargar el formulario en la página principal del municipio y enviarlo al correo. Manuel Espejo, 2023, arroba gmail.com. También informar a la ciudadanía que nuestras nueve administraciones zonales están receptando los documentos de carácter físico. Las ganadoras recibirán los siguientes premios. Tenemos el reconocimiento que es un documento formal entregado justamente por nuestras autoridades. Tenemos un reconocimiento económico que equivale a cinco remuneraciones mensuales unificadas. Y este año se va a entregar una beca en inglés. La elección se realizará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta es una de las actividades que desarrolla el municipio para potenciar el empoderamiento femenino.